Si tu teléfono lo ves que está así con la batería completa y luego lo ves que ya está por la mitad y en un abrir y cerrar de ojo ya lo tienes en rojo casi nada de batería y se te apaga de repente Pues no te preocupes, yo te ayudo Y es que posiblemente tu teléfono lo que necesite es una simple calibración para que eso ya no te suceda Y para esto lo que tienes que hacer es ir a tu navegador y en Google, presta mucha atención Vas a escribir emprendedor imbatible y luego calibrar la batería Le vas a dar en buscar y vas a seleccionar esta opción que te aparece acá Vas a deslizar hacia abajo y vas a encontrar un enlace exclusivo para descargarte una aplicación Que con tan solo un clic vas a poder calibrar la batería de tu teléfono y no va a requerir llevarla al técnico Aunque calibrar la batería de esta forma funciona para todos los modelos de teléfono Coméntame que modelo de teléfono tienes y si te funcionó esto, ok? Porque cuando tengas descargada la aplicación solo le das en comenzar y va a empezar a calibrar la batería ¡Gracias! ¡Gracias!